hola a todos bienvenidos a bioshock 2 y bueno vamos a jugar el gameplay test de juegas esta obra de arte literalmente lo es una puta obra de arte bueno una partida claro es una fácil siempre fácil espera un momento voy a ver ahora algo ya estoy a la little sister mira tío es lo mismo eso puta música esta guapísima el jazz hostia somos un puto big daddy de la serie alfa y oh oh ruas mujeres ¡Muchas ángeles papi! ¡Por aquí! ¡Muchas ángeles! ¡Muchas ángeles! ¡Muchas ángeles! ¡Sal de aquí, monstruo! ¡Muchas ángeles! 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 Un poco respecto a la serie de... ...100 en el 2 de Leon... ...Kennedy creo que no lo voy a probar... No... ¿Qué coño es eso? ¿Vale? ¿Qué cojones es eso? A ver... ...Terapia Blasmi 2 A ver... Vi que tomarlo... ...Ahora estáis bajo... ¡Uy ya! Si sentís la lluvia caer sobre el sombrero... ...es que estáis despedidos... ...Lección 2 Podéis arrancar un generador muerto... ...con una chispa directa... ...pero antes sacad a todos del agua... ...a esos capullos ricachones... ...les acojona ver un fiambre lanzando rayos... ...¿me seguís? Bueno señores... ...con... ...en los comentarios de este vídeo... ...¿Queréis... ...que suba... ...BioShock Infinite? Bueno decídmelo en los comentarios... ...si queréis que lo suba... ...me encantaría... ¡Wow! A ver... ...1,5,4,0... ...1,5,4,0... ¡Ostia! Mi marido es un calzonazos... ...se gasta el sueldo en tónicos genéticos... ...para que parezca que está en forma... ...y así tener una excusa... ...para pasarse el día sentado... ...escuchando novelas en la radio... ...y yo le digo... ...estefan... ...si quieres estar en forma... ...vengan a dar unos largos conmigo... ...al estilo tradicional... ...Rachel James... ...y lo que se te está atrofiando... ...es la mente... ...creo que voy a empezar a echarle... ...potenciador cerebral en la comida... ...bueno ahora vamos allá... ...plasmidos... ...anuncio de plasmido... ...evolución... ...en una puta hotel... ...en allá... ...los mejores... ...los más brillantes de Rapture... ...ah... ...ah... ...andrew Ryan... ...eh... ...suchong... ...ah... 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 ...este es... ...eh... ...no... ...tenenbaum... ...gilbert... ...Alexander... ...tenenbaum... ...no... 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 ...ja... ...tenemos... ... ...jo señal... ...este es el artista... ...bueno... ...tengo que reconozco... ...este... ...Eleanor... ...no... ...Sophia Lamb... ...pust... ...elanor... ...cerde tratamiento 1... ...anuncio de rejuvena... ...sabían que Andrew Ryan... ...es ruso... ...sovietco... ...de la Rusia... ...marra Rusia... ...je... ...electro rayo tío... ...siempre es el primer plasmido... ...menos en el Ifni claro... ...que es el de... ...la mujer verde... ...que no me acuerdo como se llama... ...no... 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 ...dadi estuvo durmiendo... ...mucho tiempo... ...y Elanor te ha echado de menos... ...encuéntrala... ...y te sentirás mejor... ...hostia... ...que puto hombre venero... ...vamos para allá... ...vamos para allá... ...alquita... ...alquita... ...ya no me gusta que no... ...porque cuando pega los cadáveres... ...no se muevan cara... ...está muy fácil... ...ahí en la cara... ...un... ...dos... ...ahí no... ...puta madre mía... ...mira cuando me compré... ...este grupo... ...viste más para play 3... ...buah... ...dije... ...mira... ...tengo un juguete mío... ...landor... ...sertior... ...cerpa... ...se te imaginen... ...a ver... ...de acá a ver... ...bueno... ...da igual... ...a ver... ...viste a cámara... ...no no no no... ...ahí... ...aquí... ...vego que... ...ahí... ...Atención... ...alto voltaje... ...generador... ...de... ...sala de piscina... ...bueno venga... ...bueno... ...se cambió mi arma con... ...de brasil... ...con L1... ...y con R1... ...las armas... ...estamos el IR... ...o el EV... ...bueno... ...a la mía... ...la mía está... ...tú... ...que das vida... ...a esta ciudad muerta... ...escucha... ...mi nombre es... ...Tenenbaum... ...se quién eres... ...y necesito... ...tu ayuda... ...desesperadamente... ...por favor... ...reúnete conmigo... ...en la estación... ...del Expreso Atlántico... ...uuh... ...uuh... ...jeje... ...oh... ...no es objetivo... ...busque termo... ...esto qué... ...será para... ...para... ...reportar a esto... ...taladro... ...taladro... ...es Chachi... ...jugar a esto... ...en navidad... ...con la musiquita esa... ...el ambiente... ...ahí... ...buah... ...no... 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 ...a mi hija... ...Eleanor... ...muy pronto nacerás... ...combustión de tequila... ...será tu hogar... ...se te criará como a mí... ...para hacer prosperar... ...el bien común... ...mediante la psiquiatría social... ...con eso, pero hay que... ...se gusta la cazarie... ...cuentemente es la ciudad... ...es incalculable Eleanor... ...pero nuestras creencias... ...son mal recibidas... ...la vida será difícil... ...pero la revolución... ...es siempre cara... ...si tenemos paciencia... ...con ella... ...Raptor... ...vendrá a nosotros... wow señores wow wow que ayudas a un agua para ti para ti a ver si soy la doctora sofia que puta a ver Bridget te ha ganado las pequeñas que rescate han crecido y ya no me recuerdan después de lo que les hice fue un placer que me olvidaran pero ahora las niñas se desvanecen con los saludos y felicidad con la genética rossi 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 con miedo de lo que se lanzare marcha no rematcha ahora continuando mi trabajo mis pecados debo detenerlo aunque muera en el intento blizzard es la 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 ¡Ay! ¡Que no mami! Tres Asco Mark Meltzer Pero aquí está Es real Aquí trajeron a mi Mi pobre niñita Por lo que viene el submarino Gran parte de las ciudades están en ruinas Pero había algunas luces Y formas en movimiento Deambulo Asustado supongo Igual si encuentro a esa tal Doctora Lam de la que hablan por megafonía Doy con Cindy también Una batisfera eh Recordad seguirme en mi cuenta de TikTok Que se llama Dairon López 2001 Ahí está niña Buscad Arroba Dairon López 2001 Si Lo hay todo junto Ah coño que ha empezado Estaba mirando una cosa Cacca puta Eh yo mirando un móvil Estaba una cosa Quinta puta 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 Puto Que hagas Que imposible Antes de irnos Para posar Mirar que hay por aquí Y me tenéis también Que salió Bioshock The Collection Para la Nintendo Switch Propicio que puedo comprar Vale para navidad O para mi cumpleaños Para la Nintendo Switch Esto puede ayudar a todos lados eh Lo que más me gusta de los juegos es la música No se Normalmente no gusta esta Tipo de canción Pero esta Tiene algo especial Andrew Andrew Ryan Y me encuentro Que ya estoy buscando Un descanso De mis vacaciones Por fin una señal Tú Que das vida a esta ciudad muerta Escucha Mi nombre es Tenenbaum Sé quien eres Y necesito tu ayuda Tu desesperada ¿Vale? A ver Voy a leer el mensaje ¿Vale? A Dayan A ver Voy a leer el mensaje ¿Vale? Fundé Rapture Para liberarme de todo Para vivir entre los que nos sentimos Pagados por el trabajo Pregundo a Dayan Háblate conmigo Todo se detiene hasta ahora Nunca había pensado en mi legado Quizá Quizá después de año nuevo O sea El hijo es Jack ¿Vale? Jack es El hijo De Andrew Ryan Por favor Reúnete conmigo En la estación Del Expreso Atlántico Y el haciente de avión Fue Ocasionado por Andrew Ryan Por Boris Atlas Ocasionado Controlando en la mente Jack Vale No, 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 no No, no, no Quédate, quédate 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 porque tendría que instalarme los otra vez poner a cuenta de steam porque porque me la tuvieron que formatear no sé por qué pero bueno coño con este traje ni el océano podrá hacerte daño eso está bien pero en raptur parecen muchos grandes hombres sin entradas de diario o sea 3 gracias a mi flecha y si yo hemos encontrado una batisfera y volvemos a casa nos mantuvimos al margen de la recombinación el exterior para eso de coño hay con taladro taladradora ¿Qué es ese ruido? ¡Dios mío! ¡Nos han visto! ¡Slam! ¡Torpedo! ¡Intentaré! ¡Torpedo, Tim! ¡Puto torpedo! ¡Murió! ¡Sammy Fletcher! ¡Ay! Bueno señor, aquí tendremos... También podemos coger... Adam... Bueno, la babosa de Adam... Que está espacida por el océano, ¿vale? Y creo que también por el raptor. Señores, os voy a enseñar una cosa... Una sorpresa a ver si os suena de algo, ¿vale? ¿Está? ¿Está oído? ¡No, mam! Ahí... Yo quiero enseñar el avión... Bueno, señores, en esta misión... A llegar aquí... Se puede ver el avión en el que llegó Jack... ¿Vale, señores? Se puede ver, ¿vale? La parte de la cola... Inundar, inundar, drenar... ¡Vamos para allá! ¡Drenando! ¡No! ¡Nos! ¡Nos! ¡No! ¡Nos! 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 el expreso atlántico puede ser reparado aquí estás como dijeron las niñas reparado sobre la nada y lo que sé de ti llega hasta british en un manga hostia sangre de pulpo y tengo un farzo o hostia traje señores un escafandras de big daddy creo que se llama discafandras instalación de mantenimiento de la expresa atlántico por tu utilidad utiliza el dispositivo seguridad venga de está yo puto y la mayoría de los supervivientes son pirateadora va pirateadora automática tienes la pirateadora automática us r2 para disparar contra máquina y pasarla a tu bando ahora son drogadictos animales depravados ahora me parece que coja mucho de esto porque Renaceremos Esto es lo que decía en el trailer De Lanza Mute de Bioshock 2 Hostia Oh 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 La salvación se inicia No, 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 no Rechazada Y待os לא�!!! Bueno, bueno. Me hanisedido que la gente se pone tensa, y se siente aislada por falta de sol. O ahora claman por un psiquiatra Echan en falta el censor del estado Las expropiaciones forzosas O la checa que viene a llevárselos en mitad de la noche Aún así Dicen que esa tal Control de puertas ¿Qué cojones ha sido de señor? Muy bien Si es capaz de acallar el tintineo De los eslabones más débiles de la gran cadena Dejaré que lo haga A ver si es tu que No jodan que me faran yo Please send me Eleanor Lam 10 años Sujeto Delta Desde que te vi apuntarte con un arma a la cabeza Y disparar Pero valor Sin tu dolor Renació Renació Yo no renací Renací en una puta cámara Y no me tocó las huevos Te voy a matar Amor viscone Amor en tu culo mi cojón ¿Sabes Lam? Amor en tu culo mi cojón Que hagan un noño hijo puta Hijo puta Hijos de puta Hijo puta Amor en tu culo mi cojón Pensaba que no lo contaba Esto está calcinado, vale Que madre La puta que las ha estrujado Deformado Ya conoces a nuestro enemigo como Sofía Lamo La cámara de tu casco me permite ver a través de tus ojos Y ayudarte a vencerla Baile de máscara de Rapture 1959 Yo quiero oír No se oír No se oír Anuncio de unidad de primeros auxilios Lam nos mostrará el camino Pues yo le mostraré el camino a la muerte Anuncio de grabadora personal AcuBox Cuidado Las cámaras de seguridad son de Lam Pero si eres listo Podrán servirte a ti Re macho Muerto ¿Tú qué? Padre Soy yo Eleanor Sé que estás despierto ahí dentro Lo noto Madre No podrá volver a manipularte así Se acabó Este plásmido es para ti Creo que puedes usarlo ahora Por favor Búscame Pútbol Levanta cosas grandes con tu mente Lánzalas contra tu enemigo Que más necesitas saber Wow Mantéñole dos para agarrar objetos con telekinesis Y suéltale dos para lanzarlos Vale Ah bueno Sí Vamos a volver a partir Una broma Señor Te lloraré Gracias Ahí llegan a hacer camino Ahora está arriba bailando con coristas Y si alguien se pone impertinente ¡Pum! Tiene la bomba ¡Oh! ¡Oh! ¡Salvo un parvulario entero de preciosas muñecas y luego se fue a la superficie! Y está cambiando Jack ¡Punto final! Es que me importa una mierda lo que haya hecho ¡Ya no esperamos! ¡Ya no esperamos! ¡Manda es Lam! Señores, estamos hablando Estamos hablando de Jack, ¿vale? pero voy a leer esto y corto el vídeo en las paredes como aviso uno de ellos me arrinconó y Dios su cara tenía un arma pero me atraganté y luego ambos oímos ese canto salido de la nada y echó a correr sonaba como a niño una niña pequeña Cindy está viva, lo sé bueno chicos espero que os haya gustado este capítulo denle like si queréis que suba Bioshock Infinite y bueno, chao